¿Cómo podemos trabajar un determinado tema de matemáticas? Empezamos hoy una serie de vídeos en los que vamos a ver cómo podemos trabajar un determinado tema de matemáticas seleccionando varias unidades del proyecto Descartes e insertándolos en un curso Moodle. En este primer vídeo vamos a ver cómo seleccionar unidades para trabajar la geometría del plano en primero de la ESO. En todos los proyectos de la red encontramos actividades interesantes para este tema. Es conveniente, por lo tanto, dedicar un poco de tiempo para consultar y seleccionar las actividades que nos parezcan más adecuadas a nuestros intereses. En este vídeo vamos a realizar una pequeña selección de materiales, pero lógicamente se pueden añadir o quitar unidades según nuestras necesidades. Empezamos con los materiales del proyecto Edad. Desde el menú seleccionamos Matemáticas primero de la ESO. Nos aparecen todas las unidades. Y ahí tenemos geometría del plano, polígonos, perímetros y áreas y circunferencia y círculo. En cada una de las unidades del proyecto Edad podemos encontrar actividades suficientes para trabajar un determinado tema. Tenemos los contenidos, ejercicios y autoevaluaciones. Por lo tanto, con estas tres unidades podríamos tener ya el curso completo de geometría en el plano. Vamos a ver ahora materiales del proyecto ASIPISA. El proyecto ASIPISA está formado por actividades basadas en unidades liberadas del proyecto PISA. Seleccionamos Matemáticas del apartado Materiales. Nos aparecen todas las actividades. Pinchando cualquiera de las unidades podemos ver la actividad que consta. Por ejemplo, es muy interesante la actividad superficie de un continente. En esta actividad nos aparecen imágenes de continentes o regiones y el alumno debe aproximar su superficie utilizando figuras geométricas. Por ejemplo, en este caso elegimos el triángulo y modificamos los vértices del triángulo para que nos coincidan más o menos con la figura. Podemos seleccionar cualquier otra figura geométrica. Por ejemplo, en este caso seleccionamos ahora un trapecio. El alumno debe medir las distancias que considere necesarias y calcular la superficie. Con el botón Inicio podemos cambiar de superficies. Otra actividad interesante es el patio. Por ejemplo, en este caso el alumno debe calcular la superficie de la alfombra y el precio que costará limpiarla. En este otro caso calcular los árboles necesarios para repoblar el bosque. Y en este, los litros de pintura necesarios para pintar el salón. Seleccionamos una tercera actividad que es carpintero. En esta actividad se muestran diferentes figuras geométricas y el alumno en algunos casos debe calcular el perímetro y en otros la superficie. En el proyecto Canals encontramos una serie de objetos interactivos basados en la obra de María Antonia Canals. En el apartado Materiales seleccionamos el tema de geometría y nos aparecen todas las actividades de geometría que forman este proyecto. Muchas de estas actividades son para alumnos de primaria, pero también hay actividades para primero de la ESO. Vemos que hay muchas actividades y nosotros seleccionamos Domino de Áreas. En esta unidad aparece un dominó con figuras geométricas en las cuales el alumno debe calcular su superficie y situar cada ficha en el sitio correspondiente. Otro de los proyectos que forman la red de escartes es el de formación competencial. Los materiales de este proyecto se basan en unidades liberadas PISA o bien otras pruebas de evaluación diagnóstica de diferentes comunidades autónomas. Seleccionamos segundo de la ESO y buscamos alguna actividad en la que se deban realizar operaciones de geometría del plano. Por ejemplo, volei-playa. Vemos que en esta actividad hay una pista de volei y se realizan diferentes preguntas al alumno en las cuales debe calcular la superficie. Nos situamos ahora en el proyecto Miscelánea que está formado por pequeñas unidades que nos permiten tratar un tema específico. Hay muchas actividades de geometría. Nosotros vamos a seleccionar esta de áreas de triángulos en el cual nos aparece un geoplano y el alumno debe modificar los vértices del triángulo para conseguir una superficie dada. Finalmente, vamos a ver actividades de la pizarra interactiva. Nos situamos en el apartado de geometría y vemos ya en primer lugar la unidad áreas y perímetros. Estas actividades constan de introducción, exploración, ejercicios y evaluación. Por lo tanto, también son muy completas para tratar un tema determinado. Vemos aquí algunos ejemplos de cada uno de los apartados. En esta otra unidad, clasificación de triángulos, en el apartado de introducción se definen las clasificaciones según los ángulos, según los lados, el alumno debe clasificar diferentes triángulos. En el apartado de exploración, en el apartado de ejercicios debe calcular el valor de un ángulo y aquí tenemos las actividades de evaluación. En la unidad circunferencia se introducen las definiciones y conceptos relativos a una circunferencia. Música Y por último, en el círculo. En el apartado Introducción, deslizando el ratón sobre cada una de las figuras, nos aparece su superficie. En el apartado Exploración se definen algunas de las figuras relativas al círculo y en los apartados Ejercicio y Evaluación se realizan ejercicios de aplicación y consolidación. Bien, estas son las actividades que hemos seleccionado. Un segundo paso sería insertar estas actividades en nuestra aula Moodle. Mostramos aquí el aspecto que podría tener. En primer lugar vemos los materiales edad. A partir de un enlace, el alumno accede directamente a estos materiales. Para las unidades didácticas del proyecto PI se ha creado una tabla con cuatro columnas y se han insertado los objetos como ventana emergente. Y en las otras actividades se ha creado una tabla con dos filas, tres columnas y también se han insertado los objetos como ventana emergente. Pinchando en cualquiera de las imágenes accedemos directamente a la actividad. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear estas columnas y cómo insertar los objetos en nuestra aula Moodle. ¡Gracias! 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 Gracias.